Bueno gente, les traigo un nuevo video para nuestro canal de youtube, lo primero es suscribirse a nuestro canal que sería MFTV2Chile MFSCTV2Chile, vuelvo a repetir el nombre, tendrán nuestro link abajo y nuestro link arriba, ya acabamos de subir un videito Así que este video se va a tratar de un script de un trabajo que tienen que bucear bajo el agua Les voy a mostrar como, la instalación es sencilla, no debería enseñársela porque es tirar una carpeta y listo Ya, les voy a enseñar como tienen que hacerlo, super sencillo, cualquier tipo de información va a quedar todo en la descripción de nuestro video Recuerda suscribirse a nuestro canal de youtube como les comenté acá Ya, así que les voy a mostrar como funciona el script, el script nosotros lo tenemos hacia acá Tienen que bucear bajo el agua, prácticamente estar como saqueando unos tesoros, ya, ese sería el punto Pero para nosotros hacer eso necesitamos un martillo Que el martillo claramente ustedes lo agregarían en la tienda de... Bueno, yo lo tengo en esta tienda, pero ustedes gustaría donde ustedes quieran agregarlo, no hay problema Mete pipa dentro del mapa Ya, y necesitan un tanque de oxígeno, el tanque de oxígeno y necesitan el martillo, ya, sencillo Vamos a comprar el tanque de oxígeno y necesitamos, bueno un martillo lo tenemos, herramienta tesoro que sería Ya, dice que no tengo dinero suficiente O sea, la vale Bueno, para que sea más realista me lo voy a dar Voy a hacérmelo Y ahí creo que me di el dinero suficiente Vamos con perdiz para gastar toda la plata Y ahí los vamos a hacer TPA hacia allá Este trabajo tienen que ir directamente, son trabajos directos, no tienen para qué estar poniéndose en servicio Son trabajos directos, te da el dinero en efectivo Claramente todo configurable Bueno, este punto se eligió porque hay un bote acá escondido Ya, voy a sacar un bote con el arma Vamos a ponerme el traje de buzo Ya, y aquí empezaríamos a bucear Los tiramos aquí abajo Y todo alrededor de todo esto van a aparecer unos puntos que ustedes deberían apretar la E Y automáticamente hacen la animación como que están robando la, o rompiendo la caja, ya El trabajo es totalmente configurable, ustedes pueden agarrar el precio que ustedes quieran Ya, los puntos siempre son los mismos Pero con la diferencia que si ya sacaste un punto Tenéis que esperar un buen rato para que el punto vuelva a aparecer No es que te va a volver a aparecer al tiro Ya, acá tendríamos uno, ven Ahí me dice que tengo que apretar la E Y empezamos a abrir la caja Me puede dar dinero, coral, oro Yo le agregué ese ítem Ustedes pueden agregarlo lo que ustedes quieran Es totalmente configurable de script Ya, me dio coral El coral después lo vendemos Voy a lanzarle como tienen que hacerlo, ya Vamos a buscar otra cajita Ustedes tendrán que ir buscando las cajas acá alrededor de este sector Ya, el trabajo yo lo tengo buena paga ¿Por qué? Porque el trabajo al semana bastante Acá tendríamos otro, acá Creo que acá hay otro Estoy seguro Si, ahí hay otro Ahí tendríamos otro Y ahí vamos rompiendo las cajas Son como unas cajas de tesoro Es un trabajo individual Claramente totalmente configurable Ustedes tendrán que agregarle el tanque de oxígeno Pero ustedes me tendrán que hablar a Discord Ahí Oro me dio uno de oro A veces da dinero Yo le tengo configurado para que haya dinero, oro y coral Ya Y eso, claramente el coral y el oro se vende Y el oro y el dinero se queda automáticamente por ustedes En efectivo, ya Y acá nosotros tendríamos que buscar el trabajito Súper sencillo Para antes de tener salirse de lo común Estar trabajando siempre lo mismo Como que no es muy agradable Creo que por acá hay otra caja Sí Ahí tendríamos otra caja Ya, entonces los dio oro, coral Y faltaría dinero Es al azar Usted puede dar cualquier cosa Oro, coral Pero si ustedes quieren agregarle diamante Oro Ven Es lo que ustedes quieran El script va totalmente en español Ya Cualquier duda, consulta Toda la información va a quedar en la descripción del video Y este más que en el trabajito Mira, nosotros vamos a salir hacia arriba Este trabajo jugar te da dinero en efectivo Sería lo ideal buscarlo Pero voy a demorar más Nosotros si abrimos el mapa Automáticamente acá me sale una opción Que sería esa Esa opción para ustedes para vender Ya Si yo tengo el oro del diamante O sea, el coral Yo pongo Ya Acá nosotros venderíamos lo que es el coral Shut up Tengo un de coral y oro La imagen no me sale ¿Por qué no me sale? Porque debería ponerla en el inventario Porque no tiene nada que ver con el script Tengo 200 pesos Vamos a ver cuánto me da Es totalmente configurable el script Acá vendemos nosotros Y apretamos enter Vendidos de oro y dos de coral ¿Cuánto dinero me dio? Me dio 1.140.000 pesos O sea, me dio todo eso por bucear un ratito Es bastante bueno el trabajo Independiente Claramente tienen que hacer un gasto En comprar el tanque de buzo El martillo Pero el dinero es bastante rentable Ya Así que más que nada es el script Recuerden suscribirse a nuestro canal Cualquier duda o consulta Que hayan todas las informaciones de nuestro video Así que nos vemos gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video